Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí mientras se está midiendo el KHDirector hemos decidido hacer un vídeo sobre cómo configurar la conectividad del Profilux porque ya hicimos un unboxing hace muchísimo tiempo pero en aquel momento los pasos de conectividad los pasamos un poquito por alto y sabemos que muchas veces es algo que se complica. Lo más importante tener un ordenador disponible si es Mac vais a tener que crear un disco externo que sea de Windows es súper importante porque el GH de Control Center sólo está en Windows y si tenéis un ordenador de cualquier otra marca que sea Windows el sistema operativo perfecto y también os recomendamos tener una tacita de té cerquita porque vais a pasar un ratito aquí y seguro que lo resolvéis medio rápido pero con el té muchísimo mejor. Imprescindible el cable USB, nosotros lo tenemos conectado ya al Profilux y para no tener que sacar y meterlo siempre lo dejamos ahí puesto y enredadito detrás y así si necesitamos ahora utilizarlo para demostraros cómo hacer la conexión lo conectamos directamente a nuestro ordenador y listo. Pasamos ya a nuestra pantalla de GHL Control Center y aunque nosotros ya lo tenemos configurado hemos borrado todo para empezar de nuevo y mostraros el paso a paso. Nos vamos a nueva, Profilux 4, seleccionamos y le vamos a llamar Profilux 4 USB. Bien, ¿qué com tenemos que poner aquí? No lo sabemos, vamos a esperar un momento. Nos vamos aquí, device manager y aquí en puertos se nos tendrá que haber una pestaña que pone GHL Virtual Communication y nos dice que es el COM7. Pues perfecto, abrimos otra vez el Profilux, editamos, nos vamos al COM7, guardamos, cerramos y se nos queda aquí Profilux 4 USB. Si no nos aparecen los puertos lo que tenemos que hacer es buscar en nuestro buscador, valga la redundancia de nuestro ordenador, buscar la carpeta GHL en la que se ha descargado el control center y buscar una carpeta adentro que se llama drivers y ejecutarlo. Con eso debería valer. Le damos a conectar y se nos tiene que abrir la página principal de Profilux. Yo lo primero que haría es ver si aquí pone que el firmware está actualizado, que sea la última versión, en este caso la 7.28. Si no fuera así, os vamos a dejar en sugeridos un vídeo que te dice cómo actualizar el firmware del Profilux. Lo siguiente, nos vamos a System, Communications y aquí ya lo tenemos relleno, pero os mostramos cuáles son los pasos. De estas tres pestañas tenemos que seleccionar la última, que es la de total permiso, total acceso, total lectura. El MyGHLID es vuestro número, digamos, de vuestro Profilux. También las mitras y otros aparatos tienen cada uno su GHLID. En este caso, Profilux es vuestro número más importante para crear el acceso a la nube de MyGHL de este propio dispositivo. El Security Key os saldrá en vacío con tres guioncitos si lo acabáis de comprar. Y una vez pongáis aquí Starfish, la primera con mayúscula, y os vayáis a MyGHL.com, creáis vuestra cuenta si no la tenéis creada. Yo os voy a mostrar la mía, mantener la sesión iniciada. Aquí ya tengo yo todos mis dispositivos, entre ellos el Profilux, que yo le he llamado ProfRugat con su GHLID. Pero vosotros agregaríais dispositivo, pondríais el GHLID, le daríais a siguiente y en el momento que hicierais eso, donde antes aparecían tres guiones, ahora os parecerá la Security Key. Con esa Security Key ya tendréis el acceso creado y ya podéis utilizar la GHL Connect, incluso desde el móvil, desde la tablet y tendréis acceso a vuestro aparato, a vuestro dispositivo. No obstante, vamos a crear una conexión Wi-Fi para que de esta forma no tengáis que depender del USB si queréis entrar a vuestro Profilux Modus desde cualquier parte de la casa. En el Wi-Fi Modus tenemos que darle a Client, Infraestructura. También se puede hacer Client Access Point, que tendríamos que rellenar esta parte de aquí, pero yo la verdad es que no lo tengo hecho. Esto es crear un punto de acceso para si hay alguna caída de servidor que podáis entrar en vuestro Profilux. Pero bueno, no lo he visto necesario, seguramente recomendable, pero no imprescindible. Como estamos en la sección de Client, aquí en Configuración para el modo Cliente, SSID, vuestro nombre del router, el nombre de vuestra red. La Encryption, la que veis, no Open, sino la otra. Y la contraseña de vuestro router, de vuestro Internet de casa. Le dais a obtener IP automáticamente, guardaríais datos, os saldríais de la aplicación por completo, y cuando volváis a entrar, esperad unos segunditos, que debería apareceros aquí, que la señal está en verde y que la actual dirección de IP es esta. Si le diera por cambiar, tendríais que entrar con el USB y poner donde vamos a mostraros ahora la nueva IP. Ahora, ¿qué hacemos? Desconectamos, Administración, vamos a poner otra vez Profilux, pero en este caso, en lugar de Profilux 4 USB, Profilux 4 Wifi. En lugar de la interface hacerla con el COM, nos vamos aquí a Network, y en lugar de buscar automáticamente, vamos a poner la IP que nos daba anteriormente. Guardamos, cerramos, nos vamos de la aplicación, volvemos a entrar en GHL Control Center, le damos a cerrar. Aquí ya aparece el Profilux 4 Wifi, conectamos, puede tardar un poquito, pero con esto tendríais acceso a vuestro Profilux, correcto, sin necesidad del USB. Ya el resto, pues tenéis todo para tocar, las dosificadoras, las ondas, KH Director, Ion Director, todo. Y en System Communication, estar siempre atentos de que la IP está bien y de que es la correcta. Esperamos que os ayude y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!